Conforme va avanzando esta Eurocopa que arrancó el pasado fin de semana, van apareciendo también algunos rumores vinculados a jugadores que están participando en ella. Y hoy hablaremos de Xavi Simons y también de lo que han hecho nuestros jugadores y el posible debut de Francia con William Saliba. Mi nombre es Gianfranco Beletich, gracias por acompañarnos. Aquí en Noticias Gunners estamos en la edición de día lunes. Entonces arrancamos la semana con la mejor actitud, con los mejores ánimos. A ver si es que en esta semana hay alguna novedad importante relacionada al mercado de fichajes que estaremos por supuesto aquí cubriendo. Ya saben que también estamos haciendo una cobertura de la Euro en nuestro canal de Premier Interactiva. Estuvimos haciendo la transmisión del partido, así que los invitamos a que nos acompañen en Premier Interactiva, donde estaremos haciendo reacción no solo al partido en vivo, sino también hicimos en caliente del Inglaterra, o bueno mejor dicho del Serbia vs Inglaterra, analizando como hacemos aquí en el canal a todos y cada uno de los jugadores, incluido al técnico, la formación, la estrategia. Y ya estaremos comentando un poco más en detalle lo de Gares Offgate, que veo que tiene a medio mundo, lo tiene loco. Pero creo que más que todo deberíamos estar contentos porque debutaron ganando los jugadores de la selección inglesa, en este caso nuestros Bukayo Saka y The Clan Rise que estuvieron en el once titular. Y de eso vamos a empezar hablando, invitándolos como siempre a dejar su me gusta, suscribirse a este canal y acompañarnos con su hermoso super chat. Si pueden hacerlo, pueden dejar también donativos en los videos grabados o también pueden guardárselos para nuestros directos. Más tarde nos vemos en el podcast de La Peña. Arrancamos con la información, ahora sí. Y empezamos hablando por supuesto de esta selección inglesa que el día de ayer termina ganándole por cero tantos a uno a la selección de Serbia. El conjunto serbio no pudo hacer mucho más para contrarrestar la maquinaria de una selección inglesa que en cuanto a calidad era altamente superior al seleccionado serbio. El tema es que el resultado termina siendo bastante corto. Ayer tienen el análisis completo de lo que considero el partido como fue en caliente. Y ya en frío estaremos dando otro tipo de análisis más tarde también en nuestro programa Premier al día. Pero respecto a nuestros jugadores, también tienen un en caliente. El día de ayer compartimos nuestras apreciaciones sobre Bukayo Saka y The Clan Rise para que puedan verla con mayor detenimiento. Hablemos un poco de Inglaterra en líneas generales o de Bukayo Saka que estuvo jugando hasta casi entrar a los últimos minutos del partido. Eso es bueno por un lado y por otro no tanto. Yo pensé que lo iban a cambiar más pronto. Terminó jugando 75 minutos más o menos Bukayo Saka y bueno ya con eso más o menos que Inglaterra renunciaba un poco al ataque. Aunque Bowen tuvo una muy buena llegada, tuvo un muy buen ingreso y como les mencionaba hay que estar atentos a los posibles reemplazos de Bukayo Saka. Y podría tranquilamente ser uno de ellos ya Rod Bowen. Hemos estado hablando de Nico Williams y hoy hablaremos de otro nombre más. Bukayo Saka terminó bien, no se le vio acogeando. Ya saben que no está al 100%. Eso es lo que más nos interesa a mí en lo personal. Que termine en óptimas condiciones el campeonato, sea en semifinales, cuartos de final, fase de grupos o en la final. Que lo termine bien, que no termine lesionado ni nada de eso. Va a tener por supuesto su periodo de descanso post-euro. Pero la carga que ha tenido ha sido bastante alta. Así que qué bien que Garzao Faye lo haya llevado con calma, que no haya apresurado su regreso. Y también qué bueno que se haya dado cuenta el mundo de por qué Bukayo Saka tiene que ser el titular. Mientras hay un Bukayo Saka, a Phil Foden le pasará lo que le está pasando a Ray Nelson, lo que le pasa al mismo Gabriel Jesús. Si Bukayo Saka está bien, no va a haber jugador que esté por delante de él. Y eso es lo difícil de este mercado de fichajes. Y en todos los mercados anteriores, jugadores que el Arsenal ha estado interesado en fichar son demasiado caros. Y para el precio que se está pidiendo para hacer una alternativa o una competencia a Bukayo Saka. Una competencia que prácticamente es muy desleal en comparación a otros jugadores. Por lo que le ha ofrecido Bukayo Saka al Arsenal en todo este tiempo. Y por todo el potencial que aún tiene, 22 años. Y ya estamos viendo que a jugadores como Cole Palmer no les toca otra cosa que resignarse al banco de suplentes. Porque si quieren ir por la zona de Bukayo Saka titulares, ni Palmer ni Foden podrán hacerlo. Los arrimaron literalmente a la otra banda. Y Bukayo Saka tan pronto estuvo ni siquiera al 100% físicamente. Pero si puede jugar, va a estar ahí de titular. Y vayan a correrse a otro lado ustedes. Ya verán cómo se las arreglan. Definitivamente Bukayo Saka está un paso por delante de todos estos jugadores que hemos mencionado. Declan Rice también tuvo un gran partido. Pero creo que el que más brilló en líneas generales fue Bukayo Saka. Más en la primera parte. En la segunda bastante diluido. No solo Bukayo Saka, sino todo el equipo de Inglaterra. Replegó líneas peligrosamente. Pero tampoco es que haya pasado mayores apuros. No es que haya estado fino de cara al gol. Pero tampoco es que haya pasado apuros en cuanto a defensa. Que fue lo mejor que tuvo la selección de inglesa el día de ayer. Jorginho también participó con la selección de Italia. En el triunfo a la selección de Albania. Que empezó ganando. Le dio la sorpresa al minuto 1. No, a los segundos. 30 segundos ya estaba ganando el equipo albano. Con gol de Bairami. Al final fue una sorpresa total. Pero creo que la respuesta de Italia fue bastante contundente. A los 16 minutos ya lo habían remontado. Con goles de Bastoni y Nicolo Varela. Jorginho jugó los 90 minutos. Eso es bueno por un lado. Por otro no tanto. Para nosotros no tanto. Pero que bien que haya podido jugar los 90 minutos. He estado preparando físicamente. Y acondicionando para este torneo. Sabemos que Jorginho tenía muchas ganas de brillar y lucir en uno de sus últimos bailes. Que tendrá con la selección italiana aquí. Y también quiere participar en el Mundial de Estados Unidos en el 2026. Pero sobre todo ahora quería estar en óptimas condiciones. Y así parece estarlo. De verdad que muy buen partido Jorginho. Haciendo movimientos que lo conocemos. A campo abierto. Tal vez sufriendo como siempre lo suele hacer. Pero Italia bastante compacta. Creo que la segunda parte sufre un poco más de la cuenta. Y replegado. Parece que los espacios cortos sí los administra mucho mejor. Eso sobre la selección de Italia. Gran partido Jorginho. De verdad que se nota que al igual que Granitxaca. Dice que el haber aprendido a ser técnico. Lo ayudó mucho a mejorar su fútbol. Pues Jorginho también tiene yazo instalado hace mucho tiempo. Jakub Kivior que tuvo partido el día de ayer o anteayer. Antayer fue ¿no? Países Bajos y anteayer. No, ayer también fue que empezó la jornada. Precisamente arrancando con el triunfo de la selección de Países Bajos. Sobre Polonia. Un Jakub Kivior que tuvo un partido para mí bastante correcto. Para... En verdad bueno. No me parece un partido malo. No tiene participación directa en la acción de los dos goles en contra. El último de Berhaus termina siendo su compañero el que se duerme. También ya en los últimos minutos. Pero igual hay que estar concentrado hasta el final. Y qué pena porque Polonia merecía de verdad un empate por lo menos. Y hasta el triunfo por momentos fue mucho más insistente Polonia. Y Países Bajos de verdad que... Que deuda ¿no? Qué pobre de verdad la presentación de Países Bajos. Para lo que conocemos yo. Al menos de Países Bajos siempre he tenido de Holanda ¿no? Como antes se le conocía. Muy buenas referencias. Por favor me enamoré del Arsenal gracias a Dennis Bergkamp. Que esto no es ni la sombra de esa selección. No es ni la sombra. O sea de verdad a mí me frustra ver esta selección de Países Bajos. Que fue la que me presentó a Dennis Bergkamp. Que luego me presentó al Arsenal. Y que luego conecté con él totalmente. Y sin él no hubiera sucedido. Sin la selección de Países Bajos de Dennis Bergkamp. No existiría este canal. No existiría esta comunidad. No existiría absolutamente nada. Y pues resulta que ahora está sufriendo para ganarle a la selección de Polonia. Que fue muy digna. Pero por supuesto en calidad de jugadores fue superior. Era superior la selección de Países Bajos ¿no? Hablando en cuanto a fichaje. Yacu Kibior ya están viendo por sus buenas presentaciones. Tanto en el club como con su selección. Están trayendo la mirada de varios clubes. Sobre todo italianos. Y hemos mencionado al Milan y la Juve. Ahora pues esto según información de medios italianos. Hay que cogerlo con pinzas. Y con mucha simpatía y con mucho humor también. La Juventus estaría ofreciendo a Artur Melo. Creo que ya ese tema ya lo habíamos superado. Pensábamos que ya nunca más nos iban a presentar este tipo de ofertas. O este tipo de intercambios. O este tipo de negocios ¿no? Obviamente esto es como lo digo. Información de periodistas que no necesariamente les damos credibilidad. Pero igual que vuelva a salir el nombre Artur Melo. Ya a uno se le reactivan esos momentos y esos tiempos. Cuando literalmente el Arsenal estaba para conformarse con un Artur Melo. Y Artur Melo estaba buscando Champions. No, no. Tal vez ahí no me conviene. Mejor a otro lado. No quiero. Me niego. Mejor a Liverpool. Y ya vieron como terminó su carrera en el Liverpool. Su efímera carrera en el Liverpool. Así que yo de verdad descarto en lo absoluto. Y incluso el informe pone. Mikel Arteta es admirador de Artur Melo. Pues un Artur Melo en buenas condiciones. Hace cuatro años. Que se yo. No de ahora. Ahora mismo por supuesto que Mikel Arteta no valora a Artur Melo. O que lo admirará. Lo seguirá admirando tal vez. Pero que lo valore como un jugador para fichar. Y además creo que ya está esa historia. La historia de Artur Melo y el fútbol parece que está llegando a su fin. ¿No? ¿Por qué el Arsenal? William Saliba hoy debuta. William Saliba con la selección de Francia en el último partido de la jornada de hoy de Euro. Recibiendo. No bueno. Recibiendo es un decir. Pero juegan como en este caso como visita a la selección de Francia. Contra el seleccionado austriaco. Austria intentará frenar el debut de la selección francesa. Que evidentemente está buscando la gloria en esta temporada. Y parece ser según varios reportes. Incluso hasta el equipo también ya se fue sumando este rumorcito. Que lo escuchaste acá primero desde el día jueves. Ya estábamos hablando de la posible titularidad de William Saliba. De hecho lo vimos ¿no? Vimos en el podcast de La Peña. Y al día siguiente lo reportamos también en las noticias Gunner del día viernes. Así que a esperar nomás una posible buena noticia para nosotros como Gunners. Creo que es una buena noticia que Saliba por fin se haga en el once titular de Francia. Ahora desde el punto de vista de ya de táctico ¿no? De preparación para la próxima temporada. Que ya tendremos el calendario el día de mañana. Oficial. Pues que Saliba no juegue nunca. Que siga jugando con Upamecano por favor. Upamecano es el mejor central del planeta Tierra. Por favor. En fin vamos a esperar si el debut de Francia está también incluido el debut de William Saliba. Ojalá que así sea de verdad. Porque Francia tiene para resolver rápidamente contra Austria. También tendremos el partido de Rumania contra Ucrania. Donde Alexander Sinchenko por supuesto estará debutando. Veremos si en el once titular. Y Bélgica contra la selección de Eslovaquia. Estará enfrentándose seguramente Leandro Trozar con el gran Lukaku. Vamos a hablar también de la selección de Bélgica. Donde Trozar estará acompañado de un Amadou Onana. De quien hay reportes de que podría llegar al Arsenal. El fin de semana estaban hablando. Y lo comentamos aquí. Le dimos la información también en nuestras redes sociales. Siempre ponemos la fuente de los medios de los cuales sacamos. Y Amadou Onana según reportes que estuvieron dando vuelta el día viernes. Era que el Arsenal se había acercado. Que había tocado las puertas hasta del Everton. Y aquí obviamente después en el podcast de La Peña. Y también en las noticias Gunners del día de hoy. Pues no nos queda de otra que decir lo que sabemos. Y lo que conocemos al respecto del tema. Que no hay ahora mismo un contacto con el Everton. El Arsenal no ha avanzado. El Arsenal no tiene a Amadou Onana necesariamente. Como su primer jugador a elegir en este mercado de fichajes. Además está participando con su selección. El Everton es un equipo que necesita hacer caja. Y se hablan de precios que rondarían los 50, 60 millones de libras. Para poder llevarse a Amadou Onana en este mercado de fichajes. Lo cual encajaría dentro de las cuentas del Arsenal. Pero el Arsenal preferiría tal vez hacer esa inversión en un jugador que le encaje más. ¿Quién es ese jugador? Hasta el momento no queda claro por quién va a ir con intensidad y con fuerza. Porque hay varios centrocampistas. Pero ninguno de ellos cumple los requisitos en totalidad. Empezando por la indecisión o mejor dicho la falta de decisión y de claridad sobre el futuro de Declan Rice. Que le fue muy bien jugando de interior. Que le fue bastante bien también jugando de seis. De la todavía incertidumbre que existe aún sobre Thomas Partey. Y bueno creo que lo único claro que queda ahora mismo para el Arsenal es que necesita ese centrocampista. Que lo está buscando. Pero tampoco podemos decir que está avanzando en un sentido en el cual al menos aquí no sabemos si está sucediendo. La cercanía con el entorno de Onana existe. Pero esto de que el Arsenal ha hecho avances por Onana en cuanto a acercarse a Lea Berton. Pues no tenemos ningún tipo de esa información. Creo que incluso Fabricio Romano también ha salido a decirlo. Pero también en un momento salió a decir que se habían acercado. En la medida de lo que nos vayamos enterando estaremos informando. Ahora mismo Onana está concentrado con su selección y su debut con Bélgica. Benjamin Sesco. Un jugador que ya sabemos que renovó. Pero de todas maneras hay que comentar. El debut de Benjamin Sesco para mí fue bastante bueno. Algunos dijeron no felizmente nos salvamos de Sesco. Pero a ver chicos jugó con Eslovenia. No está rodeado del Arsenal. No está rodeado de jugadores del City. No está rodeado de jugadores de Liverpool. Jugó con la selección de Eslovenia. Y Eslovenia lució mucho mejor que Dinamarca. Mereció ganar el partido en los últimos tramos de su debut en la Euro. Y Benjamin Sesco tiene primero un remate a larga distancia. Que pasa muy cerca. Pero muy cerca del palo del arco del guardameta Kasper Smeichel. Y en el segundo tiempo tiene un remate que es parecido. Desde larga distancia un bombazo que va al palo. Ese chico tiene el arco metido entre ceja y ceja. Mostró sus argumentos. En lo personal no es algo que ya miras me convenció. Eso era lo que necesitaba. Pero tiene, expuso lo que tiene. Expuso sus capacidades, sus cualidades. Miren yo soy un delantero que mira el arco siempre. Tengo buena pegada. Remate fuerte de larga distancia. Soy movedizo. Entro y salgo del área. Eso es lo que vimos. Ya después de decir caray felizmente la libramos. No valía lo que vale. Pues es que no vale. Por supuesto es un jugador que es una apuesta para el Arsenal. Y por eso es que quería Edu y Arteta tener una claridad en principio del jugador. Para saber si avanzamos o no. Y como ya lo mencionamos en anteriores informes. No descarten que la posibilidad de que el Arsenal vuelva por Benjamin Sesko. Si es que en este mercado de fichajes no hace la movida por algún delantero que ya ocupe ese puesto que podría tener Benjamin o cualquier otro en el próximo mercado de fichajes. Vamos a hablar de Arten Dovig. Por favor. Este el chico ucraniano. El del Girona. Según informaciones de medios locales. El Girona estaría interesado por supuesto en si es que se va a descargar de este jugador. En recibir la mayor cantidad de dinero posible. Y sería la cláusula de rescisión. Les costó a ellos apenas 6 millones de libras. Y la cláusula de rescisión estaría por encima de las 33 millones de libras. Entre 33 y 42 millones de libras. Que al cambio sería entre 40 y 50 millones de euros. Sin la claridad exacta de cuál es el precio. Vaya que ha subido su valor en solamente una temporada. El extremo delantero. El extremo del Girona. Y por supuesto está vinculado con una posible llegada a no solamente al Arsenal. Si no se dice que hay otros clubes que estarían vinculados a él. Pues nada. A esperar. Va a jugar con la selección de Ucrania por supuesto. Ahí está Agente Sinchenko. Si es que acaso es uno de los objetivos del Arsenal. Pues Agente Sinchenko tiene que encargarse de convencerle. Por lo demás no hay mayor información. Víctor Ozymen. Pues resulta que ahora Víctor Ozymen. El Arsenal intentaría ficharlo en los próximos días. Ya. ¿Cómo que en los próximos días? Por fin ya. Delantero killer el que quería. El Arsenal intentará fichar a Víctor Ozymen en los próximos días. Pero será una suma inferior a su cláusula de rescisión de 130 millones de euros. A veces me ponen 130, 160. A mí no me queda claro cuál es la cláusula al final. La de Víctor Ozymen. Solo sé que es carísima. El Napoli tendrá que evaluar los pros y los contras de la oferta de Ozymen que suena con jugar en la Premier League. Señala el periodista Ciro Venerato de la Raya Sport. En principio a tomar con pinzas que el Arsenal vaya a remeter. A ver. Ozymen no está. Lo bueno es que Ozymen no está ahora mismo jugando con su selección. No sé si ya vieron el video de Víctor Ozymen. Totalmente sacado de onda en un directo. En vivo. En sus redes sociales. Arremetiendo contra el seleccionador de Nigeria. Bueno, eso es lo primero. Y ya luego vieron lo que pasó con Carabasquelia. Que está harto su agente y el jugador se quiere largar. Porque no es posible que tenga cuatro técnicos en una temporada. No hay claridad. Quiere que lo vendan. Uff. La que se viene. Y encima no han contratado a un apaciguador. No han traído a un técnico que vaya a poner calma. Han traído a Antonio Conte como para destruirlo y ya todo lo poco que quede. Uff. Va a ser hermoso el final del Napoli. Por fin se acaba la mentira de Di Laurentiis. Por fin se acaba tu mentira. Y Ozymen va a salir a 20 millones. Así que yo esperaría un mercado más. Yo esperaría un mercado más a que se termine de destruir ya de una vez por todos ese Napoli. Que se ve que se está cayendo a pedazos poco a poco todo lo que había avanzado. Y están tratando de parcharlo con un técnico especialista en resolver temas. A corto plazo. Pero a mediano y a largo pues nada. Nada. En fin. Eso sobre Víctor Ozymen. Yo desestimo por completo que el Arsenal en los próximos días vaya a meter esa oferta. Y si la hace pues entonces ya claramente el Arsenal está yendo por Víctor Ozymen. Pero como les digo, dudo mucho. Al Arsenal no le encajan mucho algunas actitudes y situaciones relacionadas tanto a Ozymen como al Napoli. Y eso es problemático a veces para un club que quiere solucionar sus problemas rápido. Un club en problemas no es lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tienes a Ozymen o Carabaschel y a los dos se quieren ir. ¿Qué va a hacer Napoli? Arsenal candidato a fichar a Xavi Simons. También dicen esto que podría ser incluso una operación de sesión en vez de venta. Xavi Simons, según reportan en Cout of Sight, dicen el Arsenal y el Manchester United se encuentran entre los clubes que han preguntado sobre un posible acuerdo para la transferencia de Xavi Simons. En este verano se considera más probable un movimiento temporal del PSG y las fuentes informan a Cout of Sight que el Arsenal quiere fichar al jugador en calidad de cedido. Bueno, esta operación sería bastante buena para el Arsenal porque no se gastaría el dinero en un jugador que no es garantía de que vaya a encajar tanto en la Premier League como en el Arsenal. Y bueno, por otro lado sabemos que el PSG no está ahora mismo en buenas relaciones con Xavi Simons, que ha comunicado su intención de salir, que en principio quería volver, luego quería salir. Es un poco complicada siempre la situación de Xavi Simons. Siempre hay varios temitas por resolver. Cuando se fue al fútbol alemán, lo mismo. Pues nada, Xavi Simons es eso. Cuando se fue al PSG Weindhoven, hace poco estuvo. Es que rota tanto de club que a uno le hace pensar, ¿por qué? ¿Qué pasa con este chico? ¿Por qué tanto movimiento, tanta rotación? No puede ser que haya tantos cambios de técnicos, incluso en el PSG con uno y con otro técnico la situación es la misma. ¿Se repite con el Leipzig, se repite con el PSG Weindhoven, se repite a dónde va? No lo sé. Yo no le doy mucha fuerza, creo ahora mismo, al interés del Arsenal. Puede haber consultado seguramente, pero estas situaciones podrían ser las que desanimen, porque talento lo tiene y vaya que le sobra. Pero sabemos que estas situaciones a veces alejan al arsenal de la mesa de negociaciones. Y bueno, así llegamos al final, pero no sin leer sus comentarios, por supuesto, que siempre nos alimentan aquí en la información y en el debate. Y gracias a todos los que apoyan el canal, también a través de sus membresías, en el paquete Conexión Total, ya saben que podrán ver toda la Copa América, toda la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y además todas las plataformas de series y películas en una sola. Ayudas al canal y también te ayudas a ti en tu ahorro económico. Escríbenos a arsenalinteractivo.com si es que acaso quieres probar la demo. Y también tienes la tienda para que puedas encontrar tus camisetas retro, camisetas de selecciones, indumentarias y muchas cosas más al precio, por supuesto, que te conviene. Puedes utilizar el código Arsenal y tendrás un 10% de descuento adicional para tu compra. Llega a todas partes del mundo y a partir de 79 euros, el envío es totalmente gratis. Gracias a todos los que nos acompañan. Ahora sí, vamos con sus comentarios. Y bueno, arrancamos con el de nuestro amigo Gustavo. Gustavo nos dice, Jan, para el ataque con Everet y S casi me doy por servido. Porque lo puedo hacer de extremo, 8 por izquierda o hasta de 10. Mi mercado ideal sería S y William el del Athletic y Fofana. Me imagino que Yusuf Fofana. De Fofana hemos hablado. Es un jugador, por supuesto, a tomar en cuenta. El día de hoy seguro debuta con la selección de Francia. Es a mirarlo. Difícil que se mueva antes de que termine la participación de Francia en la Euro. Difícil. Respecto a William, también lo mismo. Gran partido se mandó con la selección de España. Es un jugador que también hay que esperar. Quiere estar concentrado en la Euro. Pero el Arsenal sí que está atento a la situación de Nico Williams. Y el otro Everet y S. Everet y S también está en el radar del Arsenal. Al igual que Michael Olyse. Pero no solo en el del Arsenal. Ya sabemos que tiene competencia de varios clubes que los tientan a uno y al otro. En el caso de Everet y S. Él está participando con su selección en Inglaterra. Vamos a ver si tiene minutos, oportunidades. Me encajaría que arranque titular el próximo partido antes que Foden. Pero creo que Anthony Gordon ha hecho un poquito más para ser el de la primera selección. Yo creo que al final va a terminar arrancando Foden. Pero veremos si es que Beretschese tiene algunas oportunidades. Y si es que el Arsenal está dispuesto a pagar esta cláusula que estaría alrededor de las 60 millones de libras. Gracias Gustavo. Siguiente comentario. Gabriel. Gracias por hacerte bien, Gabriel. Andreas Pereira sería un buen refuerzo que ganas mete en cada partido ese chico. Andreas Pereira es un jugador con mucho talento. Veremos seguramente su participación en la Copa América. Ya lo vimos muy cerca de Gabriel Magaláez y Gabriel Martinelli. Parece que son parte del mismo grupito. Con el Fulham es un jugador muy interesante. El tema es que creo que a nivel defensivo tiene esa faceta que no ha desarrollado. Y que es un media punta más clásico que un interior que es lo que busca el Arsenal. Pero claro que tiene el talento. Pero me parece que necesita ser un jugador más completo. Y veremos si es que el Arsenal intenta ir por él o por algún otro de sus características. El chico ya conoce la Premier. Contrato hasta el 2026. No es una mala alternativa. Gracias Gabriel. Luis Daniel nos dice. Jan, ¿para ti qué extremos de la Premier son los que te gustaría? ¿Ves accesibles? ¿Y por qué para el Arsenal? Saludcita me manda salud. Un salud para ti también hermano. Pues extremos para el Arsenal de la Premier League. Ya lo hemos comentado. Me parece un jugador bastante interesante. Olise y el propio Beretsch y ese podrían ser alternativas. Lo mismo podríamos ver. Pero el tema es que la lesión de Kaoru Mitoma. Y también que va a jugar con su selección de Japón. Se va hasta la otra parte del mundo. Son cosas que desaniman no solamente al comando técnico. Sino a mí también me desaniman. Esos serían mis tres candidatos más fuertes. Después Bowen. Yarrot Bowen también es otro candidato fuerte. Que hay que estar atentos. Porque el Arsenal le gusta al jugador. Y podría estar interesado. El tema es que no le cuadra mucho es la edad. Y lo que pediría el West Ham para un jugador de su edad. Tampoco estamos hablando de un jugador viejo. 27 años. Pero el West Ham no es consciente de esas cosas. Esos serían varios jugadores. Los que he mencionado. ¿Quién más podría el Arsenal seriamente ir? Y lo digo con total firmeza. El Arsenal podría ir por Colpalmer si acaso quiere. Pero no quiere. No quiere. No va a ir por Colpalmer. Sabiendo que el Chelsea no se lo va a vender tampoco. De otro equipo así. Wilfred Nonto. Que acaba de... Ah bueno. Él no sube a la primera división. El chico de Leeds United. Crescencio Somerville. También era una interesante opción. Bueno. Ahí tienes varios nombres. Gracias Luis Daniel. Un saludo para ti. Ricardo me dice. Hola Jan. Preferiría la sesión de Rashford. Pues Rashford no fue con su selección. Si quieren negociar con él. Podrían conversar. Ya que está de vacaciones. El tema es que el Manchester United lo tiene ahora mismo como intransferible. Más aún con la continuidad de Eric Ten Hag. Rashford era de los jugadores que confiaba bastante en Eric Ten Hag. Porque le ha perdonado sus travesurillas. Le ha perdonado sus travesuras. Ha perdido la relevancia que tenía. Pero el Manchester United lo tiene. Si es que acaso lo vende. Lo tiene tasado en más de 100 millones de libras. Y el Arsenal no va a pagar más de 100 millones. Más el salario de más de 350 mil libras que cobra Marcus Rashford. Así que no es una opción. Y como cedido. Obviamente no va a suceder. Hay jugadores chicos que no. Simplemente sesiones son imposibles. Simplemente son imposibles. No por mucho que querramos se puede hacer. Es que ahí está la negociación. Entre nuestro deseo y la realidad. Y creo que no es muy real creer que puede ser Rashford cedido al Arsenal. Y así llegamos al final. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y si llegaste al final es porque te gustó. Deja el me gusta. Suscríbete al canal. Y te esperamos más tarde en el podcast de La Peña. Y también en nuestro programa Premier al Día. Y con el informativo de Premier Interactiva. Más tarde hay debut de la selección de Francia. A ver si hacemos directo. No lo sé. No estoy 100% seguro. Pero sí estaremos atentos a la actuación de William Saliba o no. La de Alexander Sinchenko. Y la de todos nuestros ganers en toda esta Eurocopa y Copa América. Gracias. Nos vemos más tarde. Chao chicos. Que empiecen bien su semana.